Fue presentada en la segunda sección de Ixtapa una nueva unidad de la Policía Preventiva Municipal que a bordo de bicicletas brindará seguridad permanente a turistas y residentes. Aunque la unidad tiene una semana de operar diariamente, autoridades de seguridad pública municipal dieron el banderazo de inicio de los recorridos de 20 elementos de la Policía Preventiva que en dos turnos tendrán presencia permanente. Esta nueva unidad con armas y uniformes discretos tiene como objetivo combatir asaltos y robos a turistas que cotidianamente ahí se ejercitan o pasean, según explicó el director de Seguridad Pública Municipal, Pablo Alberto Rodríguez Román. Bueno, el objetivo principalmente es la protección al turismo. Con su presencia en las áreas que les fueron asignadas deberán de reducir, bajar los índices de delincuencia existentes en el área. Ese es el objetivo. ¿Turistas opinan de la nueva seguridad? Pues está muy bien porque eso te da más confianza de salir a hacer ejercicio, de divertirte un poco y hacer algo diferente. Pues espero que sea para servir a la ciudadanía. Para servir a la ciudadanía y más que nada para la seguridad de los que venimos de fuera. En Ciguatanejo de Azueta estamos cumpliendo compromisos.